Mueva chiquita Mueva chiquita Mueva chiquita Mueva chiquita Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor con tanto amor Me diste tú Se marchito Me marchó Y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Mi vida Los nuevos de You Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor con tanto amor Me diste tú Me diste tú De losado En mí no encontraste felicidad